Quiero comentar brevemente el audio que se filtró de Brian y lo que puso Darwin, que dice que Brian, oye Liu, como que se tuviera un audio de Brian hablando mal de mí. Y quiero hablar sobre eso. Ustedes saben que, bueno Darwin, si yo somos mis amiguitos, ¿verdad? Nos queremos mucho. Es un amor. Ay, mi vida, un amor, es una cosa, es un cariño. Tú sabes que es por qué matan, ¿no? Bueno, parecido. Entonces Darwin, tú sabes que estaba muy dolido. Creo que yo le hice a él un programa fuerte, merecido, debo decir. Pero bueno, le hice un programa fuerte en el que hablé muy fuerte de él. Y yo sé que él, pues bueno, me tiene un odio, no me puede ver. Precisamente por eso, ¿no? Porque yo dije cosas bien fuertes de él y a él le molestó eso muchísimo, ¿no? Con toda la razón del mundo, yo eso lo entiendo, pero perfectamente. ¿Qué pasa? Que a raíz de que Ana ya no está más en este show, en las mañanas, pues Darwin sintió la necesidad de burlarse y de embolsar con eso, ¿no? Lo cual también lo puedo entender perfectamente. Que Darwin, pues de repente se sienta como maléfica, ¿viste? Y empiece como a gozar con las cosas que suceden, tipo la dictadura, ¿no? Que era obvio que iba a gozar con todo, pero lo curioso es que saliera Darwin a la palestra tan sabroso, ¿no? Y a dar, bueno, dicen que ha hecho muchos shows, muchos programas con el tema, pero yo realmente no he visto ninguno. Porque nunca he seguido a Darwin y ahora no voy a empezar, ¿verdad? Entonces, él parece que le dio mucho y dio duro y empezó a hablar, tú sabes, fuerte también. No me importa yo cuando no quiero que algo me afecte. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé positivamente que si yo te veo, pues a lo mejor me voy a encabronar. O a lo mejor me voy a poner triste. O a lo mejor me da risa, porque muchas veces los ataques me dan risa, ¿no? También tengo que decirlo. Pero yo decido cuando veo las cosas, los ataques que las personas me lanzan, y a veces ni siquiera los veo. Porque yo decido a quién le doy mi atención y a quién no, y quién se mete en mi cabeza y quién no. Entonces, yo no he visto nada de eso, ¿verdad? Sé que Brian hizo análisis de todo eso que pasó, de toda esa reacción que tuvo. Si además todas las mentiras que dijo Darwin, inventando esas historias y, es decir, la verdad, obviamente no las sabe. Solo ocho mentiras y estupideces, porque de esa boca y ese cerebro no puede salir otra cosa, ¿cierto? Y bueno, Brian sí, lo barrió en el piso con él. Brutalmente, ¿no? Entonces, pues ha entrado a dar una herra personal con Brian a partir de ese momento. Porque la verdad es que lo arrastró. Y bueno, entra también Esteban a la palestra, porque, bueno, Esteban traicionó, pues, realmente. Y, pues, Brian no se había quedado callado ante eso, ¿no? Ante esa traición tan fea que hizo Esteban. Y bueno, ahora le han filtrado, Esteban le ha filtrado un audio de Brian a Darwin. Hablando, creo que de Leo. Una tontería también, o sea, no, nada espectacular, ni así. Nada grave, ¿no? Una tontería. Y voy a decirles algo a Brian, a Darwin, a Esteban, y todo eso. No me importa. Como si me sacan mañana un audio de Otavola. Hablando mierda de mí. No me importa. Me puedes sacar audio de mi mamá hablando mal de mí. No me importa. Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie. Yo estoy aquí para decir lo que pienso yo. Y hay veces que pienso y soy una bruja. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo generalmente soy peor en vivo que en privado. Pero hay veces que sí he sido una bruja en privado. Y he dicho cosas que no iba a decir en público, lógicamente. ¿Entiendes? Eso le ha pasado hasta la esposa de Payá, por el amor de Dios, que le han sacado hace años, miles y miles de años. Le sacaron un email hablando impropiamente de alguien. O sea, eso le ha pasado a todo el mundo porque la seguridad del Estado es una sucia. Y eso es técnica de la seguridad del Estado. Y es una suciedad, Esteban, que tú estés sacando audio de nadie cuando sabes perfectamente que sabemos lo que le pasó a tu hija y nadie ha hablado sobre eso. Sabemos tu actitud cuando eso pasó y la posibilidad de que hayas pactado con la seguridad del Estado a raíz de eso que sucedió. Y ninguno de nosotros hemos hablado porque somos hombres y somos mujeres. Y ante todo, tenemos algo que se llama decencia que usted no tiene. Ni usted, ni Darwin, ninguno de los descarados que se está prestando para mariconar. ¿Entendiste? Ahora, este hombre, dime algo. Entonces, por favor. Vamos a estar aquí, no en la cola del pan. Me pueden sacar 30 audios de Brian. Lo voy a seguir teniendo en el show. Me pueden sacar 30 audios de Otavola. Lo amo, lo adoro, lo digo y lo recontradigo. Los reiré diciendo, es mi amigo. Mi amigo, mi mejor amigo. That's it. El que no le gusten. Que se joda. ¿Entiende? No me importa. Que piensa que soy una aduladora. Que piensa en lo que le dé la gana. La que tiene que saber que no soy una aduladora, soy yo. ¿Entiendes? Si mañana me sale un audio de Brian diciendo lo mismo a mí, no me importa. Porque la que sé quién soy, soy yo. No es Brian, no es Darwin, no es nadie. Y te voy a decir una cosa. O sea, a mí no me define lo que nadie diga de mi persona. A mí no me interesa lo que nadie diga de mi persona. Yo soy y tengo que estar consciente de lo que yo pienso. Déjame irme, que la normal este no me ha dejado. Entonces, que no me estés amenazando, este niño, Darwin. No me estés amenazando, amor. Porque en la vida real, esas amenazas, la dictadura, no ha podido. Imagínate tú, tú. O sea, no seas ridículo. No seas ridículo. Perro que ladra, no muerde. Si vas a sacar algo, sácalo. Pero ya te digo que no va a ser de ningún efecto. Porque yo soy una persona que, vaya, tiene que ser quebrada en la hora a sacar comunista. Para yo fajarme un poquito. Yo no estoy de acuerdo el 99% de las veces. Es decir, no todo el tiempo estoy de acuerdo con todas las personas con las que me rodeo. Y en algún momento tú puedes decir, ay, ahí está, qué clásico de mierda está. O qué descarado. O qué oportunista. O whatever, tienes un día malo, amaneciste con el moño. Y ya, le diste a quien hay. ¿Entiendes? O sea, es así. Entonces, vamos a estar aquí en la cola con el pan, hijo. ¿Qué tú te piensas? Que un maudio mierdero va a implosionar la amistad que uno tiene con alguien. No. Claro que no. Entonces, esas técnicas de seguridad del Estado me parecen fatal. Me parecen fatal. Esas técnicas de seguridad del Estado no van a funcionar. Porque no han funcionado en 20 años, hijo. No me van a funcionar ahora. ¿Entiendes? Entonces, vamos a dedicarnos a lo que hay que dedicarse, que es a la denuncia de lo que está pasando en Cuba. A la arenga para que ese pueblo salga para la calle. A la denuncia de lo que está pasando en Estados Unidos. A la campaña para Alex Otaora para sacar a los comunistas de Miami-Dade. Y no solamente a los comunistas que están haciendo negocios con Cuba. Y no solamente a los comunistas que están haciendo negocios con los venezolanos. Y con Nicaragua, y con Ecuador, y con Bolivia, y con, ¿sabes? Y con otros mundos. No, 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 no. Con los comunistas americanos, querido. Porque si ustedes no se han dado cuenta, la Levin Cava es comunista. ¿Entiendes? Y la mitad de los demócratas que están ahí son comunistas. Entonces, la campaña de Alex es tan importante que no es para sacar a los comunistas latinoamericanos nada más. A los cubanos que están haciendo negocios. No, 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 no. Es para sacar a los propios comunistas americanos que están tratando de meternos aquí. El comunismo. En el corazón del exilio cubano. Estamos locos. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio porque veo que estamos como mareados. Ah, en el chisme y en el brete. Sí, sí, el chisme y el brete, todo muy rico. Pero... No. No. Porque hay una dictadura que tumbar y hay un país que proteger aquí, en Estados Unidos. Entonces, vamos a ubicarnos. Y dejen de estar haciendo las técnicas de la seguridad del Estado. Que les quede muy mal. Primero, porque bueno, le da uno por pensar que son seguridad del Estado. ¿Viste? Que están vendidos como perros. Y segundo, porque coño, si lo que te importa es Cuba primero, vamos a poner a Cuba primero. Y vamos a estar en lo que hay que estar. De Puppet Mayer, que puso aquí, dice, Proverbios 6.13. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Las perversidades hay en su corazón. Piensa el mal en todo tiempo. Piensa el mal todo el tiempo. Qué gran razón tiene. Uno tiene que luchar por no ser ese hombre. Ni malo, ni depravado. ¿Viste? Uno tiene que luchar por no estar pensando mal todo el tiempo. Para no caer en eso, para no caer en la oscuridad. Uno tiene que estar luchando todo el tiempo para salir a la luz. Porque el ser humano tiene oscuridades. Eso es una realidad. Y mira, me gusta que haya extraído ese proverbio, porque yo estaba pensando ayer precisamente en un proverbio popular que me gusta mucho y que viene perfecto para este tema de Darwin y Brian y todo lo que están haciendo, ¿no? Y es que hay un sabio que dijo, ¿decis que habla mal de mí el amigo? Pues en bien mío habrá sido. ¿Y tú sabes por qué? ¿Qué significa eso? Significa que no importa que te pongan un audio de tu mejor amigo hablando mierda de ti. Tú no le vas a prestar atención, porque tú no eres amigo de esa persona por todo lo maravilloso que piensa de ti, sino por todas las cosas buenas que ha hecho por ti. Por todos los valores que tú le ves como persona. Y si esa persona es real, y si esa persona es así, que un día tuvo un día malo, que tuvo una discusión contigo, que se le calentó la lengua, que dijo cualquier estupidez, es ni humanos eso. Pero la persona que te está poniendo el audio, la persona que te está trayendo el chisme, la persona que te está diciendo, fulanito me habló de ti, esa persona no sirve, esa persona es tu enemigo. Esa persona es tu enemigo. Por eso no le puedes hacer ni más mini mucas al chisme que te traiga. Porque lo que quieres es tu vientre.